Hola a todos, bienvenidos a canal Dani, en esta ocasión te traigo esta noticia sobre los requisitos para Windows 11 24 H2 porque ahora va a requerir hardware adicional para ciertas funciones de inteligencia artificial pero antes de seguir con el video, un mensaje del patrocinador ¿Quieres obtener una licencia original, legal y barata? Entra a CaseFan donde puedes obtener tu licencia para Windows 10, Windows 11 por un 50% de descuento con este cupón EL50 Si quieres comprar para Windows 11 Profesional te va a costar $14.99 y para Windows 10 Profesional $9.66 Ya si quieres comprar para 2 equipos, 5 equipos o para lo que es Windows Server o Windows 10 Enterprise También si quieres comprar tu licencia para Office 2021, Office 2016 u Office 2019 con un 62% de descuento con este código EL62 Y también si quieres tener por ejemplo Windows 11 Profesional más Office 2021 puedes ocupar este otro cupón EL62 con un 62% de descuento Ya sea para Windows 11 o Windows 10 junto con Office 2021 o también podría ser Office 2019 u Office 2016 Entonces aquí ustedes pueden tener su descuento ya sea del 50% o del 62% Si quieren comprar entonces Windows 10 Profesional le damos en Buy Luego de aquí ustedes deben de iniciar sesión o registrarse en caso de que no estuvieran registrados Luego le damos en Añadir al carrito, le damos en Buy Card Y luego aquí nos muestra en la cesta que tenemos Windows 10 Profesional por $19.32 Para aplicar el código de descuento le damos donde dice Aplicar código de descuento Y vamos a poner EL50, le damos Aplicar descuento y le damos en Tramitar pedido Como ven nos pone $9.66 Ya luego de aquí ustedes van a llenar su información y aquí van a seleccionar por si quieren pagar con Paypal O con una tarjeta de crédito o débito diferente Ok y como ven aquí ya nos pone pues lo que es el descuento y le damos en Place Order Nada más esperan entre 10 y 15 minutos para que les llegue algún correo con su licencia Y en caso de que tengan problemas con esa licencia CaseFan tiene soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana Para que les hagan un reembolso Entonces con CaseFan puedes obtener tu licencia original, legal y barata Bueno, seguimos con la noticia Windows 11 24 H2 tiene los mismos requisitos de hardware principalmente que las versiones 22 H2 y 23 H2 Lo que significa que si su computadora ya ejecuta Windows 11 23 H2 o una versión anterior Es compatible con la versión 24 H2 Sin embargo, esta versión introduce nuevos requisitos para admitir alguna de las funciones de inteligencia artificial Por ejemplo, un dispositivo requerirá una NPU, unidad de procesamiento neuronal Para ciertas funcionalidades de inteligencia artificial Y para considerar el sistema como una PC de inteligencia artificial Sin embargo, no todos los PC con IA son compatibles con todas las funciones de inteligencia artificial Por ejemplo, Microsoft planea requerir un procesador ARM64 con Qualcomm NPU Como el próximo procesador de Snapdragon X Elite Al menos 16 GB de memoria y 225 GB de almacenamiento para acceder a la función de iExplorer Es importante tener en cuenta que estos nuevos requisitos no impedirán que los equipos existentes Se actualicen a las actualizaciones del 2024 Sin embargo, si planeas actualizar una computadora con Windows 10 El hardware debe cumplir con los requisitos mínimos Incluido un procesador de doble núcleo de 64 bits 4 GB de RAM 64 GB de almacenamiento Módulo de plataforma segura TPM Versión 2.0 Y arranque seguro Requisitos del sistema para Windows 11 24 H2 Si deseas instalar Windows 11 24 H2 Su computadora debe de cumplir con los requisitos básicos del sistema Procesador CPU de 1 GHz con 64 bits con POP CNT O más rápida o System on a Chip SOC Con dos o más núcleos Memoria RAM de 4 GB Disco duro de 64 GB o más Framework del sistema compatible con Wi-Fi y arranque seguro TPM Módulo de plataforma segura 2.0 Gráficos compatible con DirectX 12 o posterior con controlador WTTM 2.0 Resolución de pantalla Pantalla HD 720p de más de 9 pulgadas en diagonal 8 bits por canal de color Gestión de redes, Internet y cuenta de Microsoft Si deseas instalar Windows 11 24 H2 y acceder a funciones avanzadas de inteligencia artificial, su computadora también necesitará una unidad de procesamiento neuronal NPU Si tu dispositivo no tiene una NPU, puedes instalar la versión 24 H2 y acceder a las funciones de inteligencia artificial como Copilot Procesadores compatibles con Windows 11 24 H2 Esta versión solo se ejecuta con algunos procesadores, incluidos procesadores Intel Core de octava generación y superiores y algunas CPU Pentium, Atom, Celeron y Xeon En el lado de AMD, el sistema operativo solo es compatible con Ryzen de segunda generación y procesadores más nuevos, junto con algunas CPU y Atom En cuanto a la compatibilidad con ARM, la última versión de Windows será compatible con Qualcomm Snapdragon 850, 7C, 8C y 8CX de primera y segunda generación Snapdragon X Elite y Microsoft SQ1 y SQ2 Además los procesadores Intel de séptima generación también son compatibles, pero solo el chip 7820HQ Además los procesadores Intel Core X y Xeon W son compatibles, pero solo si el dispositivo viene con controladores declarativos de aplicaciones de soporte de hardware por componente DSH En dispositivos no compatibles es posible que aún puedas actualizar bajo su propio riesgo desde el archivo ISO o el medio de arranque USB Sin embargo, el equipo seguirá necesitando un procesador de 64 bits con la instrucción POP-CNT Al menos dos núcleos, cuatro de RAM, 64 GB de almacenamiento y un chip TPM 1.2 habilitado y arranque seguro Es importante para el equipo de instrucción POP-CNT, recuento de población Porque el equipo no se iniciará correctamente si falta esta característica en el momento de la actualización de la versión 24H2 Aunque la mayoría de los dispositivos con hardware no compatible seguirán siendo capaces de actualizar y utilizar el sistema operativo El nuevo requisito de hardware afectará a los procesadores lanzados antes del 2007 ya que no incluyen la instrucción POP-CNT La lista de procesadores de Intel, AMD y Qualcomm son las siguientes Procesadores compatibles con Intel son los que te muestro a continuación Y también son los que te muestro en esta página Los procesadores compatibles con Qualcomm son los siguientes Y también te estaré dejando esta página para que cheques los procesadores compatibles Ahora, los requisitos de hardware para admitir características específicas son las siguientes AI Explorer requiere un procesador Snapdragon XLIT Compatibilidad con 5G requiere un modem compatible con 5G HDR automático requiere un monitor HDR BitLocker2Go requiere una unidad Flash USB Cliente HyperView requiere un procesador con capacidades de traducción de direcciones de segundo nivel SLAT Disponible en Windows Pro y ediciones posteriores Direct Storage requiere un SSD NVMe de 1TB o más para almacenar y ejecutar juegos que usan el controlador estándar NVM Express Controller Y un GPU DirectX 12 Ultimate Direct 12 Ultimate disponible con juegos y chips gráficos compatibles La presencia requiere un sensor que puede detectar la distancia humana del dispositivo o la intención de interactuar con el dispositivo Videoconferencia inteligente Esta función requiere una cámara de video, un micrófono y un altavoz Asistente de voz múltiple MVA Requiere un micrófono y un altavoz Ajustar diseño de tres columnas Requiere una pantalla de 1920 píxeles efectivos o más de ancho Silenciar Activar sonido de la barra de tareas Requiere una cámara de video, un micrófono y un altavoz La aplicación debe ser compatible con las funciones para habilitar el silenciamiento Reactivación global del sonido Sonido espacial Requiere hardware y software compatible Táctil Requiere una pantalla o monitor compatible con la función multitáctil La autentificación de dos factores requiere el uso de un pin, dato biométrico, lector de huellas dactilares o cámara infrarroja iluminada o un teléfono con capacidades de Wi-Fi o Bluetooth Escritura por voz Requiere un micrófono Wake on Voice Requiere un modelo de alimentación, modem, stand-by y un micrófono Wi-Fi 6E Requiere un nuevo hardware y controlador VLAN y HV y un punto de acceso o enrutador compatible con Wi-Fi 6E Wi-Fi 7 Requiere un adaptador compatible con Wi-Fi 7 y un punto de acceso o enrutador Windows Hello Requiere una cámara configurada para imágenes de infrarrojo cercano o un lector de huellas dactilares para la autentificación biométrica Los dispositivos sin sensores biométricos pueden usar Windows Hello con un pin o una clave de seguridad portátil compatible con Microsoft Proyección de Windows Requiere un adaptador de pantalla compatible con el modelo de controlador de pantalla de Windows WDDM 2.0 y un adaptador Wi-Fi compatible con Wi-Fi Direct Y bueno, esa es toda la información que se tiene hasta el momento Sobre los requisitos del sistema para Windows 11 24 H2 Y bueno, ya con esto termino este video Espero te haya gustado No olvides suscribirte, darle like, comentar, darle clic en la campanita Para que recibas notificaciones Nos vemos hasta la próxima Bueno, pues Un saludo Bien o